Verónica debe de tranquilizarse porque la verdad la tengo yo, la tengo yo en video, la tengo yo en fotos, la tengo yo en mi alma, la tengo en mi corazón, la tengo en mi cabeza, yo no quiero ofenderla, no hicimos nada malo, no le hicimos daño a nadie, aquí hubo mucho amor, mucho respeto de mi parte, yo siempre cuidé a Verónica en todos los aspectos, en todos los aspectos, en la salud y en la enfermedad y en la alegría, vivimos muchos momentos muy importantes y sería una pena que yo me pusiera a dar explicación y contar momentos porque le va a ir peor a ella, El hecho de que diga que yo soy una malagradecida, no me ofende, el hecho de que yo diga que yo soy la lesbiana y ella no, tampoco, está bien, si mañana dice que no es chaparra, está bien, si dice que yo soy mafrodita, no me importa, pero lo que sí me importa y por eso estoy dando esta entrevista, es que yo no soy ninguna mentirosa.